El 4 de junio tiene lugar en nuestro municipio la Romería, la Romería del año 2016. El Ayuntamiento, junto con la Hermandad del Niño Jesús, procesionarán al niño a partir de las 12 de la mañana. La salida la tendrá desde la Iglesia Virgen del Rosario hasta el Mirador y el 15, con una salida aproximadamente sobre las 12 de la mañana. Este recorrido o este camino lo hará acompañado de la banda de música o el grupo La Charanga y, por supuesto, de todos los hermanos del niño y todos los romeros y romeras que quieran acompañarlo. Una vez llegado al recinto, sobre las 1 y media, 2 de la tarde, se le harán las ofrendas al niño Jesús en su sitio que normalmente se suele poner, que es bajo uno de los castaños que hay en el recinto. Después cada vecino tendrá su sitio acogido para hacer sus comidas e intentaremos pasar el día lo más agradable y posible. Ese día tendremos una barra que se pondrá en el mismo recinto, lo pondrá un vecino de aquí del municipio y nos acompañará todo lo que es el día. Nuestro grupo ya también por excelencia, el grupo La Gala. Es el cuarto año que nos acompaña y nos hará pasar un día estupendo. La romería la tenemos ubicada en El Mirador El 15, desde hace ya varios años y está ubicada en este sitio por tener las vistas que tiene, porque es el sitio más espacioso que tenemos y porque está en plena naturaleza y el Valle de Regenal acoge a todos los vecinos y a todo aquel que nos quiera acompañar. De esta manera decir que a partir del día 4, el día entero, solo es un día de la romería, quedan todos invitados a acompañarnos, a acompañar a nuestros niños y por supuesto a pasar un día en el campo con todos nuestros vecinos y pasar un día en compañía de la música que nos acompañará.